Una miudidad Lloraba la muerte de su marido Que del bolsillo llevaba Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Una miudidad Lloraba la muerte de su marido La mujer que quiera Quiere amor y placer Me gusta un viejo Un golpe de un viejo Con buena intención Solo da consejos Y me da con mucho calor Palabras de amor Perdona y traiosa Y en el rato de su marido Y en el rato de su marido Que viene la goza Aquel canario Que canta debajo Te va con la Vinagrera Aquel canario Que canta Y en el rato de su marido Te va con la Vinagrera Porque quiere cantar La volia La volia De tu tierra La volia De tu tierra De tu tierra De bajo una Vinagrera Una miudita Que olaba La muerte de su marido Y en el bolsillo Llevaba Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Una miudita Lloraba La muerte de su marido La mujer que Tiene dos No es boba Que Entendida La mujer que Tiene dos No es boba Que Entendida Que Si una vela Se apaga No es boba Se apaga La hoja de Queda encendida La mujer que quiere Amor y tracer Que no busca un viejo Que pese un viejo bastón Con buena intención Solo razón se puso Y le da a los puños a los Palabras de amor Que son engañosas Y le da a los puños a los Y le da a los puños a los Una minucita lloraba La muerte de su marido Que en el morcillo llegaba Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Recuerdo de su querido Una minucita lloraba La muerte de su marido Recuerdo de su querido